¡Muerde! A ver, prueba qué tal está. ¡Ven, ven! No va a hacer nada. ¡Esta ya que quiera más lejos! ¡Apúrate, muerde! ¡Fapis, verde! ¡Tú, linda! ¡Apúrate, muerde! ¿Está bien? Ya, muerde. ¿Para qué? ¡Mira la mano! ¡Apúrate, muerde! ¡Apúrate, muerde! ¿Me vas a tomar? ¿Cómo te tengo una fresa ahora? ¿Dónde tú? ¡Ay, ya! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Ya, le viene un poquito de tope en la casa. ¿Qué le vas a querer comer? ¡No! ¡Apúrate, agua! ¡Cúrate! ¡Muerde! ¡Ya se fue al baño un otro! Bueno, vamos a ver. ¡Vamos, nada! ¡Va a dejar tu cobia ahí! ¿Ya? ¡Sácate la gorra! ¡No! ¡Estoy lleno de aquí! ¡Ya apúrate! ¡Y viene la otra! ¡Viene la otra también! ¡No! ¿Tanto miedo le tienes a la torta? ¡No! ¡La torta la tengo! ¡Apúrate! ¡Qué pesado! ¡Apúrate! ¡Vamos, que tengo todo! ¡Voy a marchar el queque! ¡Apúrate! ¡Voy a muerte! ¡Ya te cubraste! ¡Todos estaban enfermos! ¡Várate quien está aquí! ¡Saludos! ¿Qué tal? ¡La cariño quiere comer! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a los felices cumples! ¡No! ¿Qué quieren hacer? ¡Nada! ¿Qué quieren hacer? ¡Cuénteme! ¡Cuénteme! ¡Una foto, una foto! ¡No, una foto! ¡No, no es demasiado! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No estoy viendo! No te levantaste, no te levantaste, te diste cuenta. Hey, me quieres matar, mamá. No te vas a ir a arrancar la cinta, mamá. No te vas a ir. ¿Por qué mala? Tan duro le dio. Me quiere matar, mamá. Ay, espérate. Me estás fijando la garganta. Me va a zampar todo, espérate. Me quieren echar torta en la cara, pero no me voy a dejar. Apúrate, qué pesado. Granadas. Apúrate. Queremos comer. ¿Se quiero a dormir? Bueno, sigue ya. Apúrate. ¡Ey, la mano de Ángel! Uno. 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 Te lo de Ángel. ¿Te lo de Ángel? Te lo de Ángel. ¿Ya? ¡Yo estoy acá! ¡Qué pesado eso! Voy a poner la gorra para atrás porque ya sé que ustedes van a jugar chueco Así que ya lo conozco Esta es mi familia La familia chueca ¡Chueco eres tú! ¡Ojúrate! ¡Qué pesado! ¡Oye, voy a levantar la puerta y te la voy a tirar la teña! ¡Y nadie come! ¡Te va a dar torta en la cara! ¡Van rica la torta! ¡Apúrate! ¿Me la como o no? ¿Ok? ¡Sí, puedo! ¡Y hay una! ¡Mira! ¡Hay una fresa para cada uno! ¡Te haga la fresa pues! ¡No, muerde rápido! ¡No, porque me la voy a comer yo! ¡Ya es una tuya, muerde! ¡Pero y cómo voy a llegar! ¡Ah! ¡Cómo voy a llegar yo si te la voy a llegar! ¡Qué pesado eso es este, oye! ¡Chueco del ocho parece que ya! ¡El doctor te va a operar ahorita! ¡Apúrate! ¡Eh, el doctor no lo podemos enseñar en la cámara! ¡Ya! ¡Eh, cómo me quedé! ¡Me estoy echando corta! ¿Por qué? ¡Ya apúrate! ¡Eh, niño, tranquilo! ¡Apúrate! ¡Apúrate, muerde! ¡Ya apúrate, muerde! ¡No apúrate! ¿Qué es el torto pecho? ¡Estoy esperando! ¿Qué está esperando, sobrina? ¡Sí, yo le he hecho cake! ¡Mira, aquí están estos premios suyos! ¡Ya apúrate, muerde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya apúrate, muerde! ¡Apúrate! ¡Apúrate, muerde! ¡Ya apúrate! ¡Yo le he hecho! ¡Nos le he hecho! ¡Nos le he hecho! Creo que está llorando Ahora me interesa, oh, bufai ¿Está en el pasado? ¿Está en la guerra? 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 No me da el tiempo ¿Está en la guerra? Mira qué cosa voy a comer ¿Está en la guerra? ¿Está en la guerra? ¿Qué еще fue0? ¿Está en la guerra? i thought you know why are you going to start this i thought that what you did but what did you you have an egg you have an egg look at the kitchen look at the kitchen look at the kitchen look at the kitchen why are you so hiding let's go i'm really like a kitchen i'm hungry this one i'm hungry